Red de Cuitlalay y Canal cincuenta y seis presenta El programa El Coctelito Musical Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Coctelito Musical desde Cuitláhuac, Veracruz a través de Red Cuitlalay y Canal cincuenta y seis en el estudio de Radio Eco aquí estamos, Anita, buenas tardes Hola, muy buenas tardes, yo soy Anita Lagunes, estamos aquí como siempre no se desconecten de sus teléfonos o televisión Isaac Salgado también le saluda, adelante Isaac Hola, buenas tardes señoras y señores, vamos a decir cómo da guerra a este hombre que está en todos los programas y eso, pero eso se debe a que el productor tiene que trabajar solamente una mala noticia que ya por fin llegaron para mí es buena noticia, para ellos sería mala que ya llegaron mis vacaciones y la próxima semana no habrá programa del coctelito musical así que pues estaremos de vacaciones y también don Enrique y Anita estará de vacaciones Ay que bueno, ya nos hacía falta Hacía falta una semana de vacaciones, bueno, quiero dar la, vamos a agradecer primero Panadería El Toque del Sabor que está en la avenida cuatro entre calles cinco y siete delicioso pan, ahí están todos los que te gustan Anita Sí, bien sabrosos Así es, vamos a darle bienvenida a nuevos a nuevos este, anunciantes por ejemplo, Raster Digital cambió de domicilio ahora está en la avenida tres avenida tres frente a una tienda muy conocida aquí en Cuitláhuac bueno, entre calles cuatro y seis aquí en Cuitláhuac, avenida tres entre cuatro y seis Raster Digital le ofrece diseño, impresión y fotografía en playeras, vasos, pulseras, lonas, lapiceros, bolsas, mandaderas, notas, recibos, volantes todo eso le ofrece Raster Digital le damos la bienvenida porque también nos va a hacer algunos trabajos que se necesitan otro, otro de los clientes que ya ha sido clientes anteriormente vuelve con nosotros Toledo Fry Chicken que está aquí en la calle dos frente al parque aquí en Cuitláhuac que tiene servicio a domicilio ya hoy vamos a hacer la audiograbación después Isaac va a hacer lo del video para hacer su spot y en el próximo, en las próximas semanas ya van a estar viendo videos de Toledo Fry Chicken de aquí en este la barra de comerciales bueno, este es el coctelito musical Anita, como siempre tenemos el gusto de presentarles videos musicales saludos que se comuniquen de donde nos están viendo para enviarles saludos y Isaac, tenemos ya el primer video claro que sí vamos con la marimba voz de Chiapas del señor Pastor González recordando vamos a traer videos viejitos que también porque pues hoy había fiesta patronal allá en Santiago Huatuzco no pudimos acudir esto por el trabajo que tenemos una disculpa de antemano pero pues si llegan a por ahí a tener un video de de los grupos que estén tocando será bienvenido que lo envíe los vamos a analizar que se escuche un poquito bien y lo estaremos pasando aquí en el programa el coctelito musical con el señor Enrique Turcó y Anita Anita Laguñez nos vamos el video con el video a través de Recuitla Live y Canal 56 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Dame, dame, dame! Lo que yo te pido que ando muerto de hambre parezco un mendigo dame, 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 dame por favor yo soy un mendigo mendigo de amor tú no me lo crees aunque me estás viendo pero así me estoy me estoy consumiendo no te cuesta nada dame de tu amor y si quieres pago ¿cuánto es el valor? yo no te ofendo porque estoy trabajando sé que te estás riendo que me gusta el carajo yo no te ofendo porque tu trabajo sé que te estás riendo mándame al carajo pero yo no voy si tú estás con uno mejor aquí estoy esperando turno pero yo no voy si tú estás con uno mejor aquí estoy esperando turno ¡Ándale! tú no me lo crees porque me estás viendo pero así me estoy me estoy consumiendo no te cuesta nada dame de tu amor y si quieres pago ¿cuánto es el valor? yo no te ofendo porque tu trabajo sé que tú estás riendo mándame al carajo yo no te ofendo porque tu trabajo sé que te estás riendo mándame al carajo pero yo no voy si tú estás con uno mejor aquí estoy esperando turno pero yo no voy si tú estás con uno mejor aquí estoy esperando turno 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 ¡Ándale! ¡Woo! nos ganó el video la luz nos ganó el video se estaba durmiendo se estaba durmiendo lo que pasa que es que como no no salió el video por las otras páginas ajá estaba yo checando eso yo comiendo uno comiendo otro distraído y otro andaba por allá afuera pero aquí estamos en el coctelito musical vimos a ya ni vimos cómo terminó el video si se cortó o qué pasó terminó bien era cortito de residuo ¿sí? bueno duró dos minutos y como no pusimos atención estamos aquí en el chisme bueno este es el coctelito musical envíen sus comentarios y recuerden que saludos saludos aquí estamos con este pan delicioso y tenemos otro más ¿sí? y este que ¿de quién es? vámonos con ilusión musical no lo había visto que también es este un grupo viejito pero estamos trayendo pero bueno del baúl de los recuerdos don este don Enrique y este Anita trayendo este material que a veces pues lo tenemos ahí pero para no chocar a la gente porque luego ponemos videos repetidos o eso y son bonitos bueno es bonito recordar vámonos con este ilusión musical a través de Red Quick La Light y Canal 56 ¡Gracias! 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 ¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Gracias! 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 Debo rencidarme a que no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Y ahí están los sabores, ilusión, musicada, maradita Con estos temas 100% a bailarle Para que tu voces en vivo y a todo color Que les vaya bien, que les vaya bien Que les vaya bien Aunque estemos triste Ya no lloraré Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que maliciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Aunque esté muy triste Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Por acá un estreno de un grupo que se llama Beto Serrano Así, algo así Pues vamos a conocerlo El tema, digo el tema, perdón De Gitana Vamos a ver a Beto Serrano Aquí en Recuitla Live Y Canal 56 Y Canal 56 Se llama Gitana Gitana Quédeme con Padre Valle Corazón Corazón, solo el suyo Gitana Oh, pero mi amor Tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti Si no me das tu calor No puedo vivir así Gitana, dame tu amor Gitana, quédeme Mi corazón Al solo quiero darte Veo mi amor Gitana, quédeme Y ni hablar No beso más ni viene Como el mar Gitana, quédeme Por la razón Al solo quiero darte Todo mi amor Gitana, quédeme Gitana, dame tu amor Vaya, pilingo Primera Ajá ¡Ey! ¡Uy! Gitana Tu corazón de mujer La vida se me acaba Si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar Que solo vienen y van Solo te pido mujer Por favor, quédeme Gitana, quédeme El corazón Al solo quiero darte Todo mi amor Gitana, quédeme Y ni hablar Tus besos más ni viene Como el mar Gitana, quédeme Por la razón Al solo quiero darte Todo mi amor Gitana, quédeme Gitana, dame tu amor ¡Ah! Sabido, sabido, sabido Suba 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 Somos de Manny Jalaíto, jalaíto, jalaíto papá Allá pa' mi compadre de azul Hace todo bien Pero qué bonito baila, qué bonito Uepa, uepa Súmele, súmele, mi amor Siga, 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 siga Sabrosito, sabrosito Quintana quiere ver Mi corazón, al sol lo quiero darte Todo mi amor Quintana quiere ver Y ni hablar, tu beso va ni viene Como el mar Quintana quiere ver Con la razón, al sol lo quiero darte Todo mi amor Quintana quiere ver Quintana, dame tu amor Súmele Se va la gitana Se va, se va Muchas gracias señoras y señores Nosotros regresamos más tarde Ya regresamos aquí al programa El coctelito musical Y vimos el video de Beto Serrano Ya vimos quién es Beto Serrano Ya lo conocimos Ya lo conocimos Y había escuchado de él la publicidad Por ahí en las barras se ve Pero no había visto como En vivo como Como trabaja Bueno, seguimos con más en el coctelito musical Es pertinente volver a agradecer Aquí a mitad de programa La gentileza de la panadería El toque del sabor Por su rico y sabroso pan Sí, mira Ahí está el que te gusta El de El cochinito El cochinito Es de panela y chocolate Y las donas La mantecada Mantecada ¿Y esto cómo se llama? No sé Esta pegada No sé cómo se llama Trenzas Trenzas también Trenzas El ojo de don De pancha Don Ernesto Que está aquí también Bueno Hay de todo Hay de todo Y una empanada Mira Rellena de algo De mermelada Me imagino Es de piña También queremos agradecer A Raster Digital Que está ahora En la avenida 3 Entre calles 4 y 6 Aquí en Cuitláhuac Le ofrece diseño Impresión fotográfica En playeras En vasos En tazas También le hace notas Recibos Invitaciones Sellos Calendarios Lo que guste usted Ahí en Raster Copias también A 50 centavos Las copias aquí En Raster Digital Y como siempre También Toledo Fry Chicken Que vamos a grabar El spot de ahorita Que está En la avenida 2 Y calles 1 y 3 Frente al parque Aquí en Cuitláhuac Aquí cerquititas No le agarre lejos Toledo Fry Chicken Y seguimos con los videos Ahora que tenemos Amigo Isaac Videos, videos Isaac Que tenemos por ahí No te duermas Guadalupe Guadalupe Es de Medellín De Medellín Guadalupe es un Caballero O nada más Es caballero Ah bueno Vamos a verlo Vamos a verlo De Medellín Aquí en Coctelito Musical A través de Red Quita Life Y Canal 56 Hola que tal mi gente Como están todos Muy buenas noches Que tenemos por ahí Chucho Para toda esa bonita gente Que está aquí La gente de Celaya Y que la gocen mi gente Vámonos bailando rico Y saborcito Espera y se la disfruten Estas bonitas canciones Que traemos para ustedes Guadalupe Cortés Vámonos bonitos Y suena y dice ¡Vámonos bonitos! Allá viene la morena En la nación La muchacha Mágonita y cubriamera Allá viene la morena En la nación La muchacha Mágonita y cubriamera Y si la vieras Bailando la cumbia Como mueve la bonito La cumbia Baila bonito Baila bonito Baila bonito Es que ración Baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito Es que ración Baila bonito Allá viene la morena y la nación La muchacha más bonita y cumbia mera Allá viene la morena y la nación La muchacha más bonita y cumbia mera Y la vieja bailando la cumbia Cómo mueve de bonita las caderas Y la vieja bailando la cumbia Cómo mueve de bonita las caderas Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito Y ese es el amor El ritmo y el sabor ¿Cómo se baila? ¡Eso! ¡No, no, bailando! ¡Rico, rico! El ritmo y el sabor El ritmo y el sabor Y el ritmo y el sabor Y el ritmo y el mensajero ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale la gente de Ceballos! ¡Suegan los bolitos! ¡Y los timones, los timones, los timones, los timones! ¡Paya y para acá! ¡Paya y para allá! ¡Vamos! 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 Entonces, ahorita que hay programa, pues aprovechemos, nos vamos a otro video. Otro video. Para que baile. Vamos a bailar con Junior Clan. Que estará próximamente aquí en el Carnaval de Yanga. En el Carnaval de Yanga, aquí cerquita. Gratis. Para que no pongan pretexto para ir. Así que por ahí nos vemos. Vámonos rápidamente aquí en el Coctelito Musical. A través de Red Quita Live. Y Canal 56. Vámonos rápidamente aquí en el Coctelito Musical. 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 Vámonos rápidamente aquí en el Coctelitonels με la колrel Keeps. Vámonos rápidamente aquí a través de Red Quita Live. онnisseет mmm curets y reabilita en el Coctelito musical. Toỏ y que agoneremos aquí en el Coctelito Musical. ¡Gracias! 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 Esto fue los Junior Clan aquí en el coctelito musical. si me pasó eso que estábamos platicando yo en un baile vi una chica con un vestido muy cortito pero demasiado cortito y pues ahí voy caminando entre la gente para verla de más cerca pero no es que el pantalón era color color de la piel y de lejos se parecía que traía que no traía nada pero así y cuando Dios salí corriendo vámonos el señor Cancela que también viene por aquí próximamente ¿verdad? si ya vino me había dicho me dijo Ernesto me dijo que iba a venir si yo sé que si aún todavía no sabemos estaremos pendientes para que avisarles a ustedes que vayan a su baile nos vamos con Nelson Cancela al reino del baile en el coctelito musical a través de Red Quita Line y Canal cincuenta y seis y esto va para todos los pájaros locos como muchos amigos que yo conozco oye tingú tengo un amigo le dicen pájaro loco porque le gusta el de Roto en Roto tengo un amigo le dicen pájaro loco porque le gusta el de Roto en Roto le dicen él pájaro loco siempre quiería la mujer del Loto le dicen el pájaro loco siempre quería la mujer del Loto Ese muchacho preñó a mi hermana, a ese muchacho nadie le gana Ese muchacho preñó a mi tía, casi preñó a la abuela mía No se le escapó mi vecina, quien embarazó a la negra de la esquina Ese sinvergüenza preñó a Sofía, que es la mujer de un policía Le hizo mellizos a la Lucrecia, una saturrona que vive en la iglesia Ese sinvergüenza que en el bolsillo siempre trae los calzoncillos Le tiro a la prima, le tiro a la hermana, le tiro a todo el mundo Y siempre con ganas, le tiro a todo el mundo y me tiro a mi Mejor dicho, si me quedo dormido, me preñe a mi Tengo un amigo, le dice pájaro loco, porque le gusta dar derroto en roto Tengo un amigo, le dice pájaro loco, porque le gusta dar derroto en roto Le dicen el pájaro loco, siempre quiere a la mujer del loco Le dicen el pájaro loco, siempre quiere a la mujer del loco Tengo un amigo, le dicen pájaro loco Porque le gusta la derrota en rojo Tengo un amigo, le dicen pájaro loco Porque le gusta la derrota en rojo Le dicen el pájaro loco Siempre quería la mujer del loco Le dicen el pájaro loco Siempre quería la mujer del loco Ese tipo es un esquizoide Y ahora le desala en su hermano soide Ese perro todas las atrapa Ninguna cunaracha se le escapa Le dicen el pájaro loco Siempre anda de roto en rojo Pájaro loco, cucarachero Tiene más cargado que pinto el abandolero Es tan arrecho ese bandido Y en todas las putas encuentra un nido Pero que va el pedao Pero que va el pedao Pero que va el pedao Pelao, 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 pelao Pero que va al pelao Pero que va al pelao Pero que va al pelao Pelao, 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 pelao ¡Buenos! Y mi saxojonita voy A que no bailes malosito Hola, refueño mexicano ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, papá! Pero que va al pelao ¡Dale, mamá! Pero que va al pelao ¡Dale, mamá! Pero que va al pelao Pelao, 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 pelao Pero que va al pelao Pero que va al pelao Pero que va al pelao Pelao, 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 pelao Mira nada más como bailan ¡Qué bonito, qué bonito! Eso es bonito, ver a la gente ¡La India los mata! Sí Pero no quisieron ir hoy a Huatusco No, no A bailar Tenemos trabajo Mucho trabajo Y a mí no me invitaron La otra vez me llegó una invitación directa Pero ahora no Pero hoy no No, pero el productor no puede ir Porque está ya planeando su viaje Ah, sí Sí Tenemos, me dices a Pico Chulo Pico Chulo Vámonos en el coctelito musical Desde Cuitláhuac, Veracruz A través de Red Cuitlalive Y Canal 56 Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con el ambiente Aquí en el hermoso lugar de Tejerías Veracruz, México Estamos bien contentos de estar aquí nuevamente Así que vamos a enviarles un éxito Que ustedes lo hicieron posible A través de todas las radios del estado de Veracruz Así que nos vamos rapidísimo Con ese tema La burra, Parta, Pico Chulo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la llevo en el carro Si me salva el relajo Cuando la llevo en el carro Si me salva el relajo Chana Deja que te monte Chana No te deja arudar Chana Que sigamos pronto Chana No te deja arudar Chana Deja que te monte Chana No te deja arudar Chana No te deja arudar Chana No te deja arudar Y dice Me puse el nombre de Chana Pa' llamarla Pa' llamarla por su nombre Y me puse el nombre de Chana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Reunando me responde Y la burra condenada Reunando me responde Chana Y la burra condenada Le puse el nombre de Chana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Chana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Reunando me responde Y la burra condenada Reunando me responde Chana Deja que te monte Chana No te deja arudar Chana No te deja arudar Chana No te deja arudar Deja que te monte Chana No te deja arudar Chana No te deja arudar Chana No te deja arudar Y dice ¡Ven! ¡Gracias! 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 La guagua de Barrio!... Бote, bote, bote, bote... Pedrito... ¡Gracias! 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 Estamos muy bien, muy bien Qué bonitos videos Vamos a volver a agradecer Porque ya viene el final Este es el final Nos despedimos con un video No se vayan todavía, no le cambien Agradecer a Panadería el toque del sabor Por este delicioso pan que siempre nos provee Y lo disfrutamos Gracias Dani Panadería el toque del sabor Está en la avenida 4 entre calles 5 y 7 También bienvenido Toledo Fry Chicken, deliciosos pollos Aquí en el parque con servicio a domicilio Y también a Raster Digital Que tiene diseño, impresión, fotografía Playeras, tazas, vasos Invitaciones, volantes Lo que quieran en Raster Digital Avenida 3 entre calles 4 y 6 Saludos que tienes Anita Pendientes adelante Claro que sí Saludos para la señora Aide Aide Maldonado De la colonia San Pedro Que ese ratito la miré Saludito señora Aquí mismo Sí, aquí mismo en Cuitláhuac Saludos, gracias Este, también yo quiero saludar A Olivia Pacheco De allá de un lugar que se llama Paredes, ella toca en Tropical Diamante Es una chica y toca el acordeón de botones Olivia, saludos para ti amiga y para todos los de Tropical Diamante Hasta allá donde están ustedes por Chiconquiaco me parece Don Enrique Don Enrique Recordarles que este 29 de julio allá en Rancho Cristo estará pues el rayo del sureste de Gilberto Yundo y sus teclados En Rancho Cristo 29 de julio Así es El sábado Así es para que vayan El sábado Precios populares y pues al ir pues van a estar apoyando a la capilla que está en construcción Pues allá estaremos en Rancho Allá los esperamos, no se lo pierdan Para bailar con Gilberto Junior, el rayo del trópico del sureste Bueno, algo más Isaac porque ya nos vamos Pues nos vamos, yo estaré de vacaciones pero ahí estarán mis compañeros al tanto de los eventos Estará el señor Don Ernesto, el señor Jerónimo Castañeda, Elías Salgado, son los que quedan de representantes Nosotros también nos vamos de vacaciones, Anita A según Este, Isaac, pues te deseamos que pases unas vacaciones que sí las mereces y que las disfrutes Intensamente y que pues te cuides mucho y que regreses con renovados bríos Claro, y saluditos para Lupita Doña Lupita Que le pasa a Lupita También de vacaciones, debe estar contenta porque también se merece las vacaciones Claro que sí, le hace falta Maestra, desde acá nuestra felicitación es un abrazo y que Dios le bendiga a los dos Sí Nos vamos, esto fue el coctelito musical a través de Recuitla Light y Canal 56 Los dejamos con Fiero Musical Fiero Musical, despide Chau's CFP Chau' aesthetic ¡Gracias! Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios sentir todo el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios sentir todo el sabor Aguín de coco para calmar la sed Aguín de coco yo tengo que beber Aguín de coco para calmar la sed Aguín de coco yo tengo que beber Música Las caderas que mueves al atar Y esa forma que tienes de mirar Aguín de coco para calmar la sed Aguín de coco yo tengo que beber Aguín de coco para calmar la sed Aguín de coco yo tengo que beber Aguín de coco yo tengo que beber Aguín de coco para calmar la sed Aguín de coco para calmar la sed Aguín de coco yo tengo que beber Aguín de coco para calmar la sed Aguín de coco para calmar la sed beber, agüita y gobo para calmar la sed, agüita y gobo yo tengo que beber. Gracias por darle like y compartir, somos Redes, Cuitlalay y Canal 56.